Mañana en Alcaer la Noche ¡Guárdate! ¡Escúchame! Estás en peligro ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, por favor! Ay, míralos, Ana Creo que me van a conmover Dos cuerpos en una noche No puede ser Y faltan más ¡Ana, no lo hagas! Alcaer la Noche De lunes a viernes a las 7 pm Aquí en Viva Nicaragua Canal 13